Tenemos en estos momentos actualización informativa del Ministerio Público, ya que la Fiscalía contra la Trata de Personas realiza allanamientos para coordinar rescate de víctimas de explotación laboral. Esto en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Trata de Personas desarrolla 82 diligencias de allanamiento. Son 82 diligencias de allanamiento en los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa y Amatitlán, en el departamento de Guatemala. Como indicábamos, con el objetivo de rescatar a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación laboral, es el comunicado que nos traslada el Ministerio Público y la Unidad contra la Explotación Laboral de dicha Fiscalía dio seguimiento a la investigación desde febrero de este año, luego de que las autoridades ediles se identificaran tras un censo realizado en esos municipios que propietarios locales comerciales donde funcionan tortillerías y abarroterías tienen a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación laboral. Esta es la información que se está en estos momentos en desarrollo. El Ministerio Público indicó que ampliarán más adelante el resultado del operativo. Por aparte, vamos a tener ahora una entrevista especial y a continuación todos los detalles. Gracias. Gracias.